María Teresa y Danilo Ella siempre viste de traje y ella se viste de hilo Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas Viven en una mansión como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación Será la boda del año, de eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo Cuando la niña llevó a su novio por su casa Cuando Danilo lo vio, dijo Caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz La boda está cancelada Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Para no causarle dolor María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo Y así pasaban los días, la niña triste lloraba Por no poderse casar con ese hombre que ella amaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo, hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese a quien tú llamas madre Ese señor no es tu papá Cásate con confianza Él no es tu hermano mayor Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Él no es tu hermano mayor Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Gracias por ver el video Gracias por ver el video